¿No cree que los resultados de la provincia pueden marcar algo a nivel país, independientemente de... Veremos, la verdad es que son escenarios distintos, pero vamos a ver, hay que esperar hoy la jornada, así que muchísimas gracias. ¿Tiene que ver los números a las fases? Mire, nosotros tenemos muy buenas expectativas, así que lo único que vamos a hacer es pedir que el pueblo nos acompañe. ¿Hace mucho que no di la agua con la vicepresidenta Cristina Quillard? Yo hablo, no te iría con la frecuencia, con los dirigentes nacionales, por una razón muy sencilla. Yo ya estuve muy abocado a toda la campaña proceditista aquí y a la gestión operativa del día a día de la provincia. Pero a partir de este día domingo, y Dios mediante, el pueblo nos acompaña con su voto, tendré más disposición. ¿Esperan visitas nacionales, gobernador? No, no está previsto porque nosotros creemos que esta es una elección provincial y obviamente esperamos el apoyo de la gente. Muchas gracias. A nivel nacional y provincial se dio mucho el ausentismo en casi todas las provincias. ¿Cuál es la estrategia para que la gente sí vaya a votar? Mire, el pueblo chaqueño es un pueblo cuya participación en promedio, si uno toma las últimas cinco elecciones de carácter provincial, más o menos entre el 73, el 75, o sea, el promedio más o menos está sobre esas elecciones y toma 11 elecciones también. Así que estimo que más o menos se va a mantener con ese nivel de participación. Usualmente existe una diferencia cualitativa respecto a la participación en primarias respecto a las elecciones generales. Siempre transmiten que primarias abiertas obligatorias deberían ser primarias abiertas y simultáneas, no obligatorias. Debería ser parte de una elección por parte de cada uno de los partidos frente a las alianzas electorales, porque la verdad es que no tiene sentido hacerla. Pero lo que sí tiene sentido, obviamente, son las elecciones generales y grandes. ¿Es el enojo de la gente con la política? Mire, yo creo que la ciudadanía siempre se expresa, y la verdad es que eso en democracia, los problemas se resuelven con más democracia.